Número 2 Ok, porque, porque, escuchen bien, porque con nosotros aquí no nos gusta suave. A ver un lugar de tres, dos, cinco y dos, y de ahí. ¡Sacuere, los peños! ¡No! ¡Eso es duro! ¡Es duro! ¡Y recuerde el duro jugo! ¡Vamos, pero en variedad de un otro escapar! ¡Este es de gomillón! ¡Oiga, hermano! ¡Porque todos en vivo! ¡Es creido que le da, porque la raza no viste! ¡Raligo Reyes! ¡La ley! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!